¡Gracias! La construcción de los edificios, cómo tiene que estar todo organizado, cómo se ha de construir, y todo. Eso es de la entrada del molícar. El refugio antiaéreo de la Guerra Civil de Cosentaina es va construir por orden del Ministerio de Defensa. Es va crear un comité de defensa passiva y es el que se va encarregar de coordinar tanto la seguridad de la población de Cosentaina como también de la construcción de este refugio y de instalar una serie de alarmes para la resta del pueblo, para advertir a la gente cuando pasaba la pava, el avión para bombardejar el coi, por si a casa, si hay alguna bomba a Cosentaina, se amagaran. La construcción, pensamos que debía comenzar a finales de l'any 1937, lo teníamos documentado en 1938, que ya estaba construyendo, y a Cosentaina acabamos a finales de l'any 1940 en construirlo, una vez ya acabada la guerra, porque pensaban que quizás podía reprenderse esa guerra o continuarse, y la gente continuaba construyendo porque todavía pueden ver galerías que están inacabadas. El que pasa es que el borrero, que ya no ha pasado nada más, van protestar esta gente y la Junta de Gobierno local va decidir dejar que pararan estas obras. Total, va estar dos o tres años construyendo. Es una construcción, está excavada a 14 metros de profundidad, son una serie de nueve galerías en un traçado perpendicular, y todas las paredes, al menos la parte que está acabada, está revestida de rajola, y lo que es la volta, un encofrat, un encofrat también de manpostería y después lluída en el jebs.